Bueno, en el Tolima y en la vida y en todo, a veces se gana, celebramos y a veces perdemos como hoy. Hola amigos de YouTube, les habla a la FIFA, Francisco, hoy hoy nos encontramos en un noviembre de Estadio Lock, esta vez Tolima vs Nacional, la gran final, Nacional nos tiene dos goles de ventaja, pero bueno, creemos en la épica, creemos en la remontada, sabemos que se fue de banda, todo es posible, con fe, lo último que pierdo es la fe, también quiero anunciarles que voy a estar en Río de Janeiro, viendo Tolima vs Flamengo, allá en el Maracaná, va a ser brutal, va a ser increíble, parceros, entonces, ya saben, para que se suscriban a este contenido, yo soy hincha del Deporte de Tolima y siempre intento verlo en todo lugar, en todo momento, no diría nada más y venimos por esta gran final, Tolima Nacional. ¿Qué más, qué más? Ahí vamos a alentar al campeón, Dios que la fuiste nos dé, muchas gracias. Bajala, bajala. Bajala, tú da en la cancha FIFA. Claro que sí. A romperla, hágale. Estamos aquí ya, a punto de salir a las gradas, pero me encuentro con estos personajes. ¿Cómo vamos muchachos, bien o qué? ¿Cómo la ven? Bien, ¿cómo me viste a mí? No, está, está bien vestido. ¿Y el Master? Otra vez, me tienen aquí, viniendo, es que esta es como si estuviera en mi casa, en verdad que sí, me siento tan bien. ¿Y el que está al fader del máster? No, ¿de dónde fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué va a lanzar? ¿Cómo es la vuelta? Va a lanzar el plástico, y va a hacer un movimiento perpendicular hacia abajo, de manera que se extiende y alentamos. ¡Zuuu! ¡Sale vivo, sale todo! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale vivo, sale campeón! ¡Vamos! ¡Sale campeón! ¡Sale el campeón! ¡Sale vivo, sale todo! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale ¡Sale campeón! ¡Sale el vino! ¡Sale el toque! ¡Sale campeón! ¡Sale el toque! ¡Sale campeón! 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 ¡ ¡A salir, vamos! ¡Están mostrando huevos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, no está abogando todo! ¡Metela! ¡Metela! ¡Ay, no fue de puta! ¡Cambio, peor en el cambio! ¡Cambio, peor en el cambio! ¡Diez persus once en este momento! ¡Libargo y sigue en el piso! ¡Union, Junior! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Libargo y en cuatro minutos! en el piso lesionado si quieren levantar el rival que no sea la agarra marica ay Catalino bien bien vamos 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 Alibar con lesionado 7 minutos con un jugador menos solido gracias ok pues va, va, va vamos 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 si se fue ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Vamos! ¡Vamos, Solima! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, Cristina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Solima! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, Solima! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Se lesionó! ¡Se lesionó! ¡Se lesionó! ¿Qué pasó? ¡No puede lesionar a otro, güey! ¡Vamos los cumbis, parrón! Sí, pero pues ojalá no esté lesionado. Vamos, vamos. Vamos. Palo, arca, que es ahí un pata de huevita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, para arriba, Tolima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, para arriba, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. ¡Vamos, su puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Se fue, güey! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Uy, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se fue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Auquíño es la tuya! ¡Auquíño! ¡Auquíño es la tuya! ¡Pongan huevos! ¡Sí! 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 ¡Y acá! ¡Y acá la primera parte! ¡Y acá está la primera parte! ¡Estamos empatados! ¡Estamos desde cero! ¡Hay que ser campeones! ¡Oh! ¡Hay que ser campeones! ¡Pongan huevos! ¡Juntadores! ¡Vamos Solima! ¡Hay que ganarlo! En el tiempo todo a cero Global 2-2 ¡1-2-3! ¡Qué buena final! ¡Vamos! ¡Qué locura no! ¡Qué momento llegó acá! ¡No pues yo soy! ¡Apareció! ¡Soy su sombra! ¡Casi me aparezco! ¡Oiga! ¡Qué locura de partido! ¡Qué locura! ¡Se acaba de empatar todo! ¡Se imagina que nos vayamos a final! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No se pone acá! ¡No! ¡No! ¡Increíble! ¡A que sea lo que Dios quiera! ¡Ya! Y se lesionó Ibargüen, se lesionó Plata Uy, no, Dios mío, estaba asustado cuando eso Vamos Y sale el segundo tiempo El segundo tiempo, partido, se lesionó Ibargüen, se empata 0-0 Es un nuevo partido, esto va a ser un nuevo partido Y la que replacaron a nuestro equipo ya Y bueno, hacer lo que Dios quiera Mucha fe, vamos, vamos, por la épica ¡Gol! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Chao, papá! ¡Chao! ¡Los vivimos en el final! ¡Felicidades, espirituales! ¡Meta mierda! ¡Meta mierda! ¡Alante, espirituales! ¡Alante, espirituales! ¡Alante! 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 ¡Eres puta! ¡Mira mi hermano! ¡Ale, matá! Ponálo, tiene que hacer penado ¡Ale, puta! ¡Eso es puta! ¡Igual hay que, igual hasta no meterlo! ¡Ale, matá! ¡Hasta que lo haga, muchachos! Ya la vieron por televisión y por ahí que es roja, ahora para Catania, buena charla, complicada, pero con Tolima todo ha sufrido. ¡No importa! ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, jugador menos! ¡Por la épica! ¡Vamos! 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 Las raíces de mi tierra, las llevo en mi vida, desde pequeño se olvidó el rey. En los años yo me enamoré, la pasión de un pueblo y su región, dos rimas grandes para mi mando. Así es mi tierra, el título de mi tierra, el título de mi tierra, el título de mi tierra. ¡Oh! Candelo, mire la Candelo acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maldad, hombre! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué equipo tan duro! Cuatro minutos de adición, Barrangel, ¿va quién más? Meléndez, Mosquera. ¡Vamos, vamos! Ni quien sabe cómo fue el gol, me estaba mirando los minutos de reposición. Van dos minutos y medio desde que hicieron el gol, porque yo no vi el gol. Por estar poniendo el temporizador, me han dado cuatro. ¡Falta! ¡Falta! ¡Vamos, Checho! ¡Péñale! ¡Checho! ¡Checho, tuya! ¡Sí, se fue! ¡Pedro Nacional! ¡Qué partidazo de Tolima! ¡Qué partidazo de Tolima! ¡Qué partidazo de Tolima! ¡Gracias, Tolima! ¡Gracias! ¡Cá le hacemos la épica! ¡Lo logró! ¡Viva el Atlético Nacional! ¡Campeón! ¡Es el equipo de Guagué! ¡Girálo es! ¡Girálo es muy bien! ¡Girálo muy bien hoy! ¡Pero no menos muy complicado el partido! ¡Girálo es! ¡Girálo es! ¡Es el equipo de Guagué! ¡Girálo es! ¡Girálo es! ¡Girálo es! ¡Viva el Atlético Nacional! ¡Girálo es! El miércoles contra Flamengo Volver El albertadores A por la gloria eterna Ya que no se pudo conseguir el título El tan anhelado título Parceros Brutal lo que se vivió La gente alentando hasta el final Hasta el final Eso nunca lo habíamos visto en Ibagué Lo intentamos Errores individuales Claramente se pierde Por errores individuales El equipo jugó muy bien Nada que reprocharle al vino tinto y oro Y se pierde exclusivamente por errores individuales Ustedes ya lo conocen No sería nada más, parceros Y Francisco va a estar el miércoles contra Flamengo En el Manuel Murillo Toro Y dentro de 8 días después de ese partido Va a estar en Río de Janeiro Versus Flamengo en el Maracaná No sería nada más, parceros Chimas, gracias Espero que les haya gustado el Estadio Vlog Y nada, la vida sigue La vida sigue a banda Muchísimas gracias Hasta luego Vengo con Fifancisco Nadie le hace sombra Deportes Tolima reafirma su trayectoria Mi hombría es sombría En las plantillas me nombran Porque mi categoría Alegorías forma Cuando los astros coinciden Salta al campo Colombia Pasan la eliminatoria Si juega James Rodríguez Los sueños se consiguen Estando despierto Por eso hice este canal Con los dos ojos bien abiertos Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre divague Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo está bajo mis pies Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre divague Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo está bajo mis pies Yeah Es el plaf tío Confi Francisco en el canal Suscríbete para más vídeos Como este No lo dejes escapar